Después de años, muchos años, ha ocurrido la entrevista del siglo a Mongol, ha conseguido entrevistar a Hacicostas y creo que es de las mejores entrevistas que he visto en mucho tiempo porque, vamos a ser claros, sé que hay gente aquí que está diciendo, buf, a Mongol, el tontísimo de siempre, el que está todo el rato cojándose del wow, sí, puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo en lo que piensa, en las ideas que aporta, en las ideas que no aporta, te gusta lo que hace, no te gusta lo que hace, pero todo el mundo está de acuerdo en que mueve mucha gente, tanto para cosas buenas o para cosas malas, vamos a decir, en el sentido de que es el creador más grande, creador del contenido de wow más grande que hay, incluso cuando no hace contenido de wow, entonces cuando él provoca, cuando él comenta una buena idea, mucha gente la ve y mucha gente habla de ella y cuando da una mala idea, también mucha gente se entera de la mala idea y comenta su desacuerdo para que no se aplique, entonces es bueno que gente con tanta relevancia sea capaz de hablar con los desarrolladores y aparte, esto es una entrevista a la que simplemente le hace preguntas, no es una discusión, y hace preguntas muy buenas sobre si van a prohibir a Dohenry, sobre si van a traer el master look de vuelta, spoiler, todavía no, todavía, hay muchas más clases que van a poder ser todas las razas, o bueno, más razas que van a poder ser todas las clases, al revés, pero bueno, como tal, lo dejo la entrevista con Among All, otra también con Mr. GM, que es otro creado de contenido al que a lo mejor no conocí más chiquitito, pero también hizo preguntas muy interesantes, disfrutadlo, pillas un cafelito, mira que bonito, y ya que está, pues suscríbete, yo que sé, estás aquí, ves todos los vídeos, como un 40% de la gente que se ve los vídeos no se suscribe, puedes darle mientras ves la entrevista, solamente tienes que escucharla, no tienes que mirarme la cara, así que yo lo dejo ahí, cuida mucho chavales. Entonces, nuevas combinaciones de razas y clases, le preguntó, oye, están los drazri que van a ser su propia raza y clase, ¿podremos ver alguna combinación nueva de raza y clase en Dragonfly? Y lo primero que dice es esto, en el 10.0, cualquier raza puede ser Rogue, Mago y Priest, en el 10.0 vas a poder hacerte un Rogue Tauren, vas a poder hacerte un Orco Mago y vas a poder hacerte un, no, perdón, un Orco Mago, un Orco Priest y Mago, ¿cuál es la raza que le queda para ser Mago? ¿Cuál es la raza que no puede ser Mago ahora mismo? ¿Cuál es la que le queda? Tío, siempre se me olvida, macho, creo que hay una que no puede ser, ¿no? ¿Taurin no puede ser Mago? Pues imagínate, tío, imagínate, por ejemplo, en PvP, un Taurin Mago que pueda meterte un Stun y que tenga el 1% de daño crítico, un Mago Fuego con la pasiva de 1% de daño crítico, cágate la perra, un Rogue Tauren, buenísimo también, o sea, el Blue Delft es bueno por el 1%, un 1% de crítico base, pero tener daño crítico con un Rogue es God. Una cosa que me da lástima es que yo siempre digo, tú un Taurin te lo haces cuando estás llegando a los 40 años, cuando ya te está dando la crisis de identidad, la crisis de los 40 y de repente hay un chip que te ocurre en la mente cuando tienes 40 años y es que te pasan una de dos cosas, una es que te apetece subirte un Hunter, otra es que te apetece subirte un Taurin, normalmente se juntan las dos y la mayoría de Taurin Hunter que conoceréis por ahí tienen más de 40 años, dos hijos o están pasando por un divorcio, ¿por qué? Porque el Taurin es una raza para gente vieja, pero aún así el Rogue Taurin es muy bueno para el Rogue, seguramente se acabe usando porque es muy bueno, aparte del, bueno, pues sí, porque en la Ali tienes el Mecanomo, ¿no? que sí que te da muchas stats, pero el Taurin es muy bueno, para Míticas Plus tienes un Stun, que eso es Jesucristo, tener un Stun en área, muy bueno. Lo del Mago ya se verá, pero por ejemplo para PvP tiene otro Stun, tiene que ser muy bueno también, o si no un Orco Mago para que le dure, no, el Orco Mago ya lo podía ser, ¿no? Sí, ya lo podía ser el Orco Mago, creo, sí, 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 lo puede ser, pero un Stun en área para PvP también es muy bueno. Y Priess, eso, un Orco Priess, imagínate también que pueda meter Stun en área o que tenga el daño crítico, puede ser bastante bueno, así que, oye, eso mola. Que ya te digo, esto no es Classic, las razas no importan tanto, yo creo que en Classic sí que importaban más las razas, en Retail son un poquito más, bueno, tampoco importan mucho, mírame yo, he sido furro durante mucho tiempo, pero bueno, está bien, yo que sé, más variedad de clases, de razas, etcétera, para que puedas hacerte lo que te dé la gana, ¿no? Y que poquito a poco al final pueda ser cualquier clase con cualquier raza. O sea, evidentemente nunca llegamos al punto de poder tener un gnomo de haste o de tener, yo que sé, un, ¿qué te digo? O un enano de haste, dudo mucho que eso pueda ocurrir, pero a lo mejor sí que se puede expandir un poco, por ejemplo, Noche Eterna de haste, a lo mejor se puede expandir un poco, o a lo mejor, ¿qué te digo? Cositas así, ¿sabes? Quizás las clases héroes no mucho, ¿no? Porque algunas, como que es difícil encajarlo, ¿no? Con bulpera de haste tampoco encaja mucho, ¿no? Como, ¿qué pintas tú allí? Con alas. Te corto las alas y te corto la cola, ¿no? Y te corto las orejas. Pero oye, guay que haya más clases y más razas, ¿no? Para que todo el mundo pueda elegir por lo que le dé la gana y lo que le parezca bonito, ¿no? Eso está siempre de lujo, estupendo y maravilloso. Después, comenta aquí el tema de compartir las builds de talento. Al final estuvieron hablando, pues ya sabéis que el nuevo sistema de talento, la rama de talento, como haciendo referencia clásico otra vez, que había un botoncito para compartir tu build, como compartir tu mazo de Hearthstone o linkear tu build de talento para que alguien la copie. Dijeron que al principio no creen que vayan a sacarlo para cuando salga la expansión, porque quieren que la gente pruebe builds y eso. De todas formas, esto no me preocupa porque seguramente cuando salga la expansión va a haber un addon que te permita copiar la build de talentos de alguien y ponértelo directamente. O simplemente una captura, pegar los puntos y a tomar por culo. O sea que eso será bastante sencillo. Esto, sinceramente, importa poco. Con el tema de los talentos lo mismo. Esto ya lo hablamos de que no puedes bajarte todos los talentos y ponerte, por ejemplo, con el build, que está el convoque a nivel máximo. No vas a poder bajar directamente a ponerte el convoque, como que te obliga a poner puntos en todas las partes de la rama de talento. Que eso te lo espera, igual que pasa en classic. En classic tú no puedes bajar directamente del crítico en sigilo. No puedes pasar directamente a Preparation. No puedes. Primero tienes que pillar puntitos en todas las ramas y después ya te dejas bajar para pillar las habilidades Toches, evidentemente. Después, en tema de habilidades de Curia, han dicho que quieren traer la mayoría de habilidades que encajan con la fantasía de clase, se traerán de vuelta. Aquí no lo comenta. Ah, mira, sí, sí, lo comenta. Habilidades como, por ejemplo, el convoque son habilidades que ya se sabe, 100% que vamos a mantener. Pero han confirmado también, para Moridita, que habilidades como Abomination Lim se van a mantener. O sea, que el Deka va a tener casi de base, vamos a decir de base, pero como talento, las manitas. Que eso me parece flipante, que tengan las manitas. Porque al Deka le queda que te cagas. Cada dos minutos estás gripeándolo todo a ti cerca, en PvE también muy útil, en PvE también muy útil para Mítica Plus. Porque es como un corte, pero es mejor que un corte porque no entra en DR con ninguna cosa, porque es un knockback y no hay DR de knockbacks. O sea, que eso está que te cagas. Con lo cual, quieren mantener muchas habilidades. Yo creo que cualquier habilidad de Curia que sea muy simbólica para el personaje, como que encaje muy bien con la fantasía de la clase, la mantendrán. Por ejemplo, habilidades que no creo que mantengan. Con el guerrero, por ejemplo, dudo mucho que vayan a mantener, por ejemplo, la bandera de los necros. Lo dudo mucho. A lo mejor mantienen el condenar de los Benzir, quizás. O la lancita de los Kyrian, más o menos. A lo mejor, alguna de esas dos. En plan, habilidades que tú sepas que encajan muy bien con la fantasía. Y que, aunque no seas necro, o aunque no seas Benzir, tener una habilidad que te potencie el ejecutar. Ese tipo de habilidades. Quizás con el Pala, el Ashen no creo que lo mantengan, sinceramente. Porque es difícil encajarlo en la fantasía de Paladín, sin que sea Benzir. Pero, por ejemplo, el estrago divino sí que encaja. Porque es eso, un campanazo de luz. Y lo que haces es tirar tu build a todo el mundo. Eso sí tendría más sentido mantenerlo. Igual que, por ejemplo, el combo que sí que tiene sentido. Porque es una habilidad muy de druida. Muy de lanzar habilidades de druida. Pero, por ejemplo, el Ravenous Frenzy no tanto. Porque encaja más con la temática puramente Benzir. Con lo cual yo creo que tirará un poquito más de este estilo de habilidades. Por ejemplo, una habilidad que dudo mucho que vayan a mantener es el Faed Transfusion del Chamán. La habilidad de los Faed del Chamán. Eso lo dudo mucho. Pero, en fin, ya se verá cuando traigan la build de talento. Eso ya lo comentarán más adelante. Cuando la alfa esté por llegar. O lo veremos directamente en el juego. O sacarán un post con toda la build de talento para que lo veamos tranquilamente. Y comentemos que no es que nos parece bien o nos parece mal. También una cosa que me alegra mucho es que están muy pendientes de lo que están comentando. De lo que estamos comentando nosotros. Y de lo que estamos hablando de lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Imagínate que, por ejemplo, quizás el Wild Spirit del Hunter. Quizás sí. Que esté como habilidad de Hunter BM. Porque encaja más con la naturaleza, con las pets y eso. Tipo, imagínate que eso, que el Wild Spirit del Hunter no lo ponen como talento. Y la gente se queja. Tipo, oye, pegaría un montón que como rama final del Hunter BM esté el Wild Spirit. Porque encaja mucho. Quizás la flecha resonante encaja más con el MM. Porque es como una flecha y encaja más con la fantasía del Hunter puntería. Pero no como la del BM. Y el BM le pega más tener el Wild Spirit. Si, por ejemplo, no está y nos escuchan y escuchan el feedback como están demostrando que están haciendo. Por lo mejor lo traen más adelante. Con lo cual, no saquéis conclusiones precipitadas de la primera build de talentos que salga. Porque todo se puede hablar y pueden cambiar cosas de sitio. Y ya han dicho abiertamente de que la primera vez que salga están sujetos a cambios. Y todo está sujeto a iteraciones. A cambiarlo y a modificarlo. Para que todo el mundo esté contento y que todo encaje con la fantasía de cada clase. De cada spec. Vamos a decir. Por ejemplo, con el Druida, el convoque. Creo que solamente está con el Druida Resto y con el Pollo. No han confirmado que esté para el Oso ni para el Feral. Lo cual entiendo que pueda encajar un poco. Tipo, al Oso el convoque. A ver, es bueno. Me refiero. Pero que tampoco le encaja tanto por fantasía. Como que, o sea, le encaja. Pero que tampoco es necesario que encaje por fantasía. Pero con el Resto encaja mucho un convoque. Y con el Pollo encaja mucho más un convoque. Que por ejemplo con un Feral o con un Oso. Lo comprendo. Pococitas así a lo mejor hacen. Del Wild Spirit solamente esté para el BM. Las flechas resonantes. Solamente esté para el puntería. Cositas así podrían hacer. Después aquí hablo un poquito de PvP y tal. De que la montura de Gladiator de Dragonflight. También vas a poder customizarla. Como si fuese la montura de Dragon que vamos a tener. O sea, que ahora la montura de PvP de Gladiator. No va a ser una montura base. Sino que te van a dar como una montura. Para tú personalizarla a tu gusto. Eso va a estar muy chulo. La verdad para los que es ahí PvP. Y poquito más aquí. Gladiator Stance. Gladiator Stance. Creo que esto era la habilidad de los tanques en la que te permitía ser como un falso DPS. Tipo de que conforme más daño te entrase más pegabas. Algo así. Pero han dicho que eso no lo quieren mantener. Y lo entiendo. Y eso fue una de las entrevistas de las preguntas así más importantes. Y que no fuese en repe. Que le sacó Mr. Hiem. Que está, la verdad, que te cago. Me gustan mucho. Y la otra es la entrevista que le hizo Asmongold a Jacicostas. Esto es algo que no ha pasado en la vida. Que Jacicostas y Asmongold hablasen y tuviesen una entrevista. Llevaban mucho tiempo detrás de Asmongold. Tipo, a ver si podemos hablar o lo que sea. Porque, vamos a ser claros. Te puede gustar más, te puede gustar menos Asmongold. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo en las ideas que propones. Porque en eso se basan las ideas y las sugerencias. De que cada uno comente un poco lo que le parece bien. O lo que le gustaría ver en el juego. Pero no puedes negar que ahora mismo es el tío más grande de World of Warcraft. Ahora mismo. Bueno, siempre lo ha sido y siempre lo será. Es el mayor referente de World of Warcraft. Incluso sin jugar al WoW. O sea, se ha pegado meses sin jugar al WoW. Y sigue siendo el referente más grande de WoW. Para que te hagas una idea. Entonces, estés de acuerdo o no con lo que dice. Tiene mucha voz. Y cualquier cosa va a mover mucho a las masas. Cosas que a él le parezcan bien van a mover a las masas. Para que estén de acuerdo. Para que estén de acuerdo y monten ruido. Y si a lo mejor dice algo con lo que la gente no está de acuerdo. También se va a formar ruido con eso. Porque mucha gente al escuchar que Asmongold dice algo. Que la comunidad no está de acuerdo. La comunidad va a formar ruido diciendo. Yo no estoy de acuerdo con lo que Asmongold dice. ¿Por qué? Porque mueve mucha gente. Con lo cual, sea bueno o malo. Te guste o no te guste. Las sugerencias que tiene que aportar. Lo importante es que mueve mucha gente. Y que tuviese la oportunidad de juntarse con Asmongold. Pues da la oportunidad de eso. De debatir o de crear ideas o planes para la siguiente expansión. Que todo el mundo pueda discutir. Y me alegro mucho de que se haya parado el equipo de relaciones públicas de RPP. Y decir, venga tal, pues habla. Que le haga preguntita. Y que saque eso. Que al final, esto no es... Que la entrevista no son opiniones de Amongold. Son preguntas que le ha hecho. Y al final es Asmongold el que responde. Hay alguna cosita que también dice él por su propio beneficio. Vamos a decir. Pero la mayoría son preguntas de la expansión. Que a él le interesa saber. Y saber las respuestas hace costar respuestas. Que esto no es una discusión. Sino más una entrevista de saber qué opina. Esto es de Lore. La verdad es que no nos importa poco. Comentó una cosa muy guay aquí. Y es que la primera pregunta que le dijo es. Oye. En Dragonflight. En lugar de ir en montura voladora. Vamos a tener lo de... Lo de que tenemos nuestro dragón. Y volamos con ese dragón. Vamos volando. Haciendo pirueta. Tiegándote. No sé qué. Eso va a estar para el mundo abierto. Vas a ir volando tú por el mundo abierto. Y comentó. ¿Existe la posibilidad de que podamos usar esas habilidades de los dragones en combate? Que haya algún combate. Algún encuentro en el que podamos usar los dragones. A un encuentro de raya así chulo, ¿no? Dicen que no tienen nada planeado. Pero que les gusta la idea. Pero hasta que no esté muy claro. Cómo va a funcionar el tema de volar por el mundo. A lo mejor piensan hacer algo en combate. Quizás. Cuando hizo esta pregunta. Yo me acordé de dos cosas. Una es. ¿Cómo se llama la mazmorra esta? ¿El nexo es? ¿En la que te montas en un dragoncito y vas a por maligos? ¿Es el nexo? ¿Esa mazmorra? ¿O es el ojo de la tormenta? Es que no me sé los nombres, tío. Pero es una mazmorra de LK. En la que tú eliges un dragoncito. Uno bronce, esmeralda o rojo. Está el healer, el tanque y los DPS. ¿No? ¿El oculus? Eso. Bueno, el nexo, el oculus. Vale. Que a ver, que es como un sistema de vuelo en combate pocho. ¿No? Porque te montas en un dragoncito, te montas en un coche, en un vehículo. Y usas ese dragón para pegarle a Maligos. ¿No? A Maligos o a quien fuese que es el dragón este que está más arriba. ¿No? La idea está guay, la verdad. Para lo antiguo que era el juego en ese momento, que una mazmorra te ofreciese ir en dragón y pegarte con dragones. Oye, la idea... Joder, tío, que la silla se queda aquí y acá. La idea mola y está chula. Y me acordé de eso. Y también me acordé de A la Muerte. Que por lo que he escuchado de la gente, A la Muerte, lo que es el encuentro con el boss, era bastante nefasto. Y era... O sea, funcionó muy mal. Yo creo que fue como una idea muy chula pegarte encima de A la Muerte, pero que al final como ejecución acabó siendo horrible, nefasto. Una experiencia para el jugador horrible. Y me recordé esos dos combates. De hecho, yo nunca he ido a la muerte. En plan, he visto mucha gente farmear transfis allí. He visto a María hacer a la muerte, pero nunca he ido yo. Pero sí sé que están montados como en el lomo de la muerte y que te puedes caer o lo que sea. O que tiene que ponerse gente a la izquierda o a la derecha para que no se doble algo así. Ya te digo, yo nunca he ido. Pero recuerdo que me lo ha contado vagamente y creo que era algo así. Tiene que haber la mitad de la gente en el lomo izquierdo y en el lomo derecho para que no se tal. Pero cuando me lo contó yo pienso, hostia, qué idea tan chula. Y encima de A la Muerte te puedes caer, tienes que ir volando con él. Pero después me dice, no, el combate es una mierda. La idea está chula, pero el combate es una mierda. Y me recordé esas dos cosas. El espinazo de la muerte, ¿no? Exacto. Y estaría muy guay que a lo mejor al final de la expansión, como es de dragones, que intenten como redimirse, ¿no? El tema de hacer un combate de espinazo de la muerte que realmente sea divertido, ¿no? Y mezclar lo que es montarse encima de un dragón y volar tú con tu dragón, ¿no? Un dragón que hemos ido empezando desde el inicio de la expansión, haciendo misiones, haciendo misiones, yendo por el mundo abierto, volando y demás. Y que sea como un combate en el que vas tú pegando con tu personaje, pero montado encima del dragón. Y que podría estar guay, ¿no? O sea, si realmente lo hiciesen bien, podría ser uno de los voces finales de expansión más divertidos que haya habido mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que tienes que tener mucho... ¿Me han hablado del móvil o qué? Ah, vale, me está hablando de artistas para decirme, oye, que no se te olvide que el martes tienes que ir. Vale, no se me olvida. Pero estaría muy guay, la verdad. Si pueden hacer la idea, oye, estaría de lujo. Entiendo que en el nexo salió bien, porque era muy simple, en el espinazo de la muerte salió bastante mal, pero oye, si a lo mejor consiguen redimirse aquí, podría estar guay. No lo tienen pensado, pero oye, si a la gente le gusta el sistema de montarse en montura voladora, a lo mejor hacen algún combate, ¿no? Por ahora han dicho que no van a poner ninguna VG nueva, que no van a poner cosas en el mundo abierto de PvP, que se van a centrar en el equipo PvP, en plan, en equiparte PvP con el nuevo modo de equiparse que es similar a Draenor, que es tipo, ya no tienes que subirte el equipo de rango, simplemente tú haces PvP, tienes ese equipo de PvP, y si te lo subes de rango aumenta el E-Level en PvE, pero en PvP todo el mundo va con el mismo E-Level, y que también quieren como centrar sus esfuerzos en el solo queue de PvP. Que me parece bien, si no sois capaces de hacer el solo queue de PvP y VG nueva, trabaja en el solo queue. Si el solo queue de PvP está chulo, yo os doy mi palabra de que lo juego. Si el solo queue de PvP mola, yo lo juego. Porque una de las cosas que me echa para atrás de PvP es tener que aprender PvP y encima tener que llevar a alguien a arrastrar conmigo para que aprenda, o que otra persona externa a mí tenga que esperar a que yo aprenda. Pero el solo queue es yo solo, a mi bola, tranquilo, que nadie me moleste. Si lo consiguen hacer guay, y el solo shuffle me gustó mucho, cuando lo jugué en el PTR estaba muy chulo. Si consiguen hacer un solo queue de PvP divertido, ¿se puede venir? Maldita PvP era, eh. Además con el rock, evidentemente. Tiene que ser con el rock, evidentemente, ¿no? También le hace otra pregunta aquí interesante, que es como, oye, antiguamente, en la era antigua de Classic y demás, ¿no? Era muy típico que, aunque tú estuvieses en el último parche, la primera raid sigues siendo relevante. En plan, ítems de la primera raid, o los sets de raids anteriores, o incluso de expansiones anteriores. En plan, de que en LK era muy bueno un trinket de vanilla. Cositas así comentaba, ¿no? De que como que siempre todo el contenido era relevante y como que estabas casi obligado, entre comillas, si querías ser un buen tío y pegar, tanquear o curar bien, tenías que hacer contenido antiguo para conseguir algún ítem en concreto, algún trinket o algún set de una raid anterior o lo que sea. Y que esa magia se ha perdido un poco ahora. Que ahora, más que sentir que estás jugando una expansión, que estás jugando un parche. Porque en cuanto llegas al 9.2, todo lo del 9.1 es irrelevante. Ya no sirve nada de nada de nada. Y ya ni te digo el 9.0. ¿Quién quiere ir al castillo de Nazia? Absolutamente nadie, ¿no? Como que se ha perdido un poco esa esencia, ¿no? De que toda la expansión es relevante. Y comenta, aquí no lo dice, pero yo me he visto en la entrevista entera, y Hacicostas comenta que esa idea ya la han abandonado un poco. Que conforme se ha ido modernizando el WoW, esa idea de que toda la raid sea relevante, toda la expansión, ya no les gusta y que han escuchado bastantes comentarios de la comunidad diciendo de que no les mola mucho eso. De sentirse obligado de si llegas tarde, tener que hacer el contenido antiguo. Como que no han escuchado comentarios positivos sobre eso y que prefieren que simplemente juegues el parche. Para que sea más fácil y que todo el mundo se ponga al día. Comenta de que hay algunas excepciones, como por ejemplo la vaga de Silvana, en mi caso, ¿no? O el trinket de Old Warrior Souls para el DK, el Warrior y el Paladín. Que haya a lo mejor un ítem o dos ítems en un parche anterior que no sean obligatorios de farmear, pero que sí que sean muy buenos para tu personaje tipo un 1% mejor. Porque al final la vaga de Silvana, en el caso del Rogue ahora mismo, es como un 1% de DPS o un 1,5%. No les molesta del todo que haya un par de ítems. O el trinket de Asara en BFA que tenías que seguir farmeándolo en el 8.3. Cositas así como que saben que a la gente le molesta, pero que entienden que solamente son un par de excepciones. Que no todo el mundo tiene que ir a farmear trinkets antiguos del parche anterior. Entonces, saben que a la gente le molesta, pero como tampoco es un power spike muy grande, lo permiten. No quieren que sea siempre el caso. No quieren que en todas las expansiones pase, que en todos los parches pase, que haya un par de ítems del parche anterior que tienen que sacar. Pero entienden que a lo mejor hay alguno muy bueno que tiene un 1%, un 2%, que bueno, que algunas veces, bueno, de un tira anterior te lo tengas que farmear. Y dicen que eso, que están más o menos conformes con que eso ocurra. Así que, para los que seáis classic Andy y os guste esa experiencia de tener que hacer raids antiguas para poneros al día con un personaje en retail, que sepáis que esa idea no va a volver. Y sinceramente, a mí me parece indiferente. Porque como yo lo viví el anterior, pues me da un poco guada. Yo estoy acostumbrado a jugar un parche en lugar de una expansión. Tú llegas al 9.1 y lo del 9.0 es irrelevante. Llegas al 9.2, lo del 9.1 es irrelevante y lo del 9.0 ya está olvidadísimo. Así que tampoco me importa mucho. Después también comenta sobre el Master Looter. Le hace la pregunta directa y dice, ¿y sobre Master Looter? ¿Por qué no lo habéis traído todavía de vuelta? Se lo pregunta así directamente. Dice, ¿por qué no habéis traído el Master Looter de vuelta? Y Ian le dice, me gustaría en parte traer el Master Looter de vuelta. Antonio, 57 años. No, por favor, todavía recuerdo como mi RL de 17 años. Me quito el ítem porque se lo quería dar a su novia de 27 años que resultaba ser un tío de 57. No, por favor, no quiero que traigan el Master Looter de vuelta. Antonio, tranquilo. No van a traer el Master Looter de vuelta. Tranquilo. Que sé que te has puesto nervioso. Tranquilo. No te preocupes. No. Dice que le gustaría en parte. Pero tranquilo. No van a volver a esa memoria horrible de LK cuando te quitaron el arma de... el arma de Sindragosa. No te preocupes. Que no va a ocurrir otra vez. Aunque quiera, no. Dice que le gustaría traer el Master Looter. Pero comenta que hay varios problemas. Tipo, lo primero es que querían deshacerse de la elección de Personal Loot y Master Loot. Una cosa que me sorprende porque yo creía que estaba bien que tú pudieses elegir entre Master Loot y Personal Loot. Pero que en tema de código es muy difícil mantener Master Loot y Personal Loot. Y que aparte también hay diferencias muy grandes porque, claro, el Master Loot... uno de los problemas de Master Loot es que, por ejemplo, pueden salir ítems en el boss. En plan, salen cuatro ítems en el boss que a lo mejor no les sirve a nadie. Todo el mundo se lo puede tradear, pero imagínate que sale un arco de Sylvanas en una party en la que no hay Hunters. Ya es un ítem que se tira a la basura. Pero por el contrario, si hiciesen que el Personal Loot fuese tradeable, se podría montar una party de 15 guerreros y que solamente salgan ítems de guerreros. Entonces, en tema del código no saben cómo optimizarlo, pero sí que les gustaría traerle de vuelta y por lo menos solucionar el problema de que a ti te sale alguna pieza que no te mejore y que no puedas tradearla. No les gusta esa idea. No les gusta ese concepto de tipo cuántas veces me ha pasado a mí de que me veis que en raid luteo algo y me enfado. Yo he luteado tier en raid y me he cabreado de tipo joder tío. He luteado el tier y no lo necesito. O he luteado este arma o esta capa, este pecho y no lo necesito. Y me cabreo porque no puedo dárselo a otra persona tío. No puedo por la limitación del Personal Loot. Entonces, están trabajando y dicen que no les gusta esa idea de que no puedas tradear algo si no te mejora, pero tampoco quieren que se cree este tipo de degeneración de tipo, bueno, pues vamos a ir 20 guerreros para que solamente salgan cosas de guerreros y que solamente se equipe los guerreros. Como que todavía están viéndolo, pero que no les gusta el Master Loot como estaba antes y tampoco les gusta cómo está el Personal Loot ahora mismo. O sea que se vendrán, no creo que se vengan cambios para cuando salga la expansión, pero sí que están trabajando en mejorar el Loot personal. Yo creo que al final acabará siendo como un Loot personal que puedas tradear independientemente, pero que además haya limitaciones en cuanto a las clases que puedes traer o a cuántas piezas puedes tradear. A lo mejor pone alguna limitación en algún tema de ese estilo. Ya se verá. Pero tal y como lo comentó en la respuesta, dudo que para el principio de la expansión hagan algo. Quizás algún cambio chiquitito, como por ejemplo hicieron en Sepulcro, que las piezas del Tiel salgan por separado, pero tenían limitaciones a la hora de tradear. En fin, ya se verá qué es lo que hacen, cómo lo arreglan y demás. Después, otra pregunta muy buena que le hizo. Muy, muy buena. Y además esto es un tema que, sobre todo en YouTube, me harto de ver de comentarios de gente así, de gente que lleva jugando al WoW. Desde TBC tiene un PC de 300 euros y a duras penas le corre el WoW, con lo cual la idea de instalar un addon le aterra. Si ya de por sí, teniendo YouTube y WoW abierto, le va el WoW a 15 FPS, imagínate si se instala el DBM, no puede jugar al WoW porque le iría a 2 FPS. Y esa gente es muy reacia a los addons porque es el típico comentario que me encuentro de tipo, pues no sé cómo eres capaz de jugar porque con tanta imagen y tanto addon, la verdad es que se pierde un poco la experiencia del WoW. No sé cómo la gente puede jugar al WoW con tanto addon. Si a Nao, además comentario de viejo. Si a Nao le quitasen los addons, si a Echo le quitasen los addons, si a la Giltop le quitasen los addons, nadie mataba a Mítico. Quería ver a esa gente, yo maté, yo maté a Lichkin Heroico sin ningún addon. Eso sí que era difícil, no como esta gente que tiene dos auras, cinco addons y que lo mata todo con los ojos cerrados. Quiero verlo sin interfaz. Así me los imagino, ¿sabes? Comentario de viejo, como el monca grampa este que tenéis puesto, el emote este de grampa. O Gramhes creo que se llama, ¿no? ¿Cómo es, tío? Este de aquí. Gramhes. Este. Así me los imagino. Así me los imagino. Así. Yo los quería ver sin addons, no se cae. Así me los imagino. Le hace una muy buena pregunta a Asmongol, de tipo, sabemos que cada vez hay más addons, hay más auras y cada vez son más potentes. Y le preguntas a Cicostas, ¿ustedes sois conscientes de que hay muchos addons ya y de que son muy potentes? ¿Hacéis los encuentros de raid teniendo en cuenta que la gente usa addons o no? ¿Y os parece bien que haya tantos addons o que haya tantas ayudas o tantas ayudas externas en los bosses? Y le comenta de que sí, de que son conscientes. Ellos quieren hacer, primero, que el encuentro sea divertido y, segundo, que sea por una dificultad justa. Y entienden que la gente usa addons, con lo cual tienen que equilibrar los encuentros teniendo en cuenta de que hay addons. De hecho, comenta de que en parte le da lástima porque muchas veces quieren hacer cosas, pero saben que no pueden porque un addon lo privilegiaría demasiado. Un ejemplo que puso es en Litzkin, que había un boss, a ver si vosotros sabéis el nombre, el que es un vampiro en el que tienes que ir mordiendo a la gente. Es que dijo el nombre, pero claro, como yo no lo hice, no me acuerdo. Pero era un boss que era de single target y que cada cierto tiempo tenías que morder a alguien para tú no morirte porque si no te convertías en vampiro o algo así. Y que cuando mordías a alguien ganabas daño. Consejo de sangre, ¿no? Vale, ese de ahí. Y comenta que en su momento no había ningún addon que te lo dijese. Solamente el DBM tenía un par de timers y ya está. La nacelle, ¿no? Vale. En su momento no había ningún addon y tú tenías que estar en TS o en la aplicación esta de raid antiguo que había para hablar, en el voice chat o lo que sea. Tenías que estar tú caleando a quién morder. Y era un poco la magia, ¿no? Ahora no. Ahora cuando salga el EK, ¿qué va a haber? Va a haber un aura en la que tú pongas el orden de la raid y el aura directamente en el medio de la pantalla te va a poner muerde a tal en cinco segundos. Entonces se va a trivializar bastante ese encuentro y va a ser muy sencillo. Va a ser para tontos. Y les da lástima en parte porque no pueden hacer voces así porque saben que va a haber algún addon o algún aura que la trivialice. Por ejemplo, ha pasado con el Among Us de Malganis, ¿no? Malganis se llama, ¿no? Sí, Malganis. De que, por ejemplo, ¿os acordáis que había un aura que hacía el Among Us instantáneo? ¿Os acordáis, no? Que directamente lo trivializaba. Hombre, la verdad es que pierde bastante gracia la mecánica, ¿no? Porque la gracia de la mecánica de Among Us es que todo el mundo empieza a ver y todo el mundo vote, ¿no? Y cuando pusieron el aura de que directamente te pillan los impostores, pues la verdad es que perdió bastante la gracia. Lo parchearon para que, oye, ese addon no sirva. Y ahora el Among Us sí que está divertido, ¿no? Si tienes un aura que es para votar, pero el aura para votar es simplemente para facilitar que no estéis en Discord. Simplemente un poco de de ayuda o de facilitar o de que sea más cómodo. Pero quitaron ese aura porque evidentemente ese aura trivializa una mecánica del boss y no tiene gracia. No es divertido. El Among Us no sería divertido. Yo, aunque me maten siempre en el Among Us porque se ponen de acuerdo en matarme, yo me río. Yo soy primero que se ríe. Cuando Isaac está cabreado conmigo y dice, ¡hacedle focojo a Martita! Aunque no sea el impostor, me matan. Y aquí todo el mundo reyó, partía el culo. Y yo también me río, aunque después me cagan los muertos de Isaac, pero está gracioso. Entonces, muchas veces les da lástima no poder hacer todas las mecánicas que quisieran porque son conscientes de que hay muchos addons que lo trivializarían demasiado, ¿no? Y les supone un reto hacer todo esto. Y se plantean a lo mejor banear algún tipo de addon o algún tipo de limitación. Ya pasó en Etraeus, por ejemplo. En Augur Estelar Etraeus, en Mítico, cada X tiempo marcaba toda la raid con tres tipos de constelaciones. Tres tipos de colores encima de tu vida. Y tenías que juntarte con el del mismo color, creo que era. Porque si no te juntabas, explotaba toda la raid y era one shot. Pues había addons, había auras que leían las placas de nombre de los aliados y directamente te decía dónde colocarte. Y eso lo trivializaba un montón. ¿Qué hizo Blizzard? Banear, o sea, prohibir que los addons pudiesen acceder a las placas de nombre de los aliados. Por eso ahora tú, en raid o en mazmorras, ves las placas de vida de la gente con la interfaz de Blizzard por defecto. Las placas de vida de los aliados las ves por defecto. Antes no, antes tú podías modificarlas. Ahora eso lo chaparon. ¿Por qué? Porque trivializaba demasiado el encuentro. Entonces, dejaron caer que si ven que alguna mecánica chula la siguen trivializando mucho los addons, irán prohibiendo a qué cosa pueden hacer los addons. Cosa que me parece bien. Cosa que me parece bien. ¿En Andy no pasa lo mismo? No, no. En Andy no es lo mismo porque lo único que te pone es por voz diciendo morado o amarillo. Pero es que en el traeo, tío, es que a veces puedo encontrar el vídeo. Gran Conjuncton creo que era esto, Gran Conjuncton. A ver si lo pone. Mira, ¿ves esto? Mira. ¿Ves que pone constelaciones? Tres tipos de constelaciones. Mira, esta roja, esta amarilla y esta amarilla. Pues había un aura que como que te marcaba de forma especial quién estaba en cada sitio para que fuese muy fácil verlo porque aquí no era, o sea, era como un debufo pero no era un debufo. Entonces, incluso por chat de voz era complicado. Pero había un aura que te ponía encima de tu placa de vida dónde ir. Era muy sencillo. Era muy, muy sencillo. Pero lo parchearon. Y lo que tenías que hacer era juntarte con el de mismo color. Y ya está. Y si lo hacías bien, pues no ocurría nada, ¿no? Pasa que no se habría un aura antigua en plan que se viese, tío. Después, tema de PTR y testeo. ¿Les ha gustado el tema de que los últimos tres fosas de sepulcro no se testeen? Cosa que a mí también me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho y ha salido bien. Todo el mundo sabía que algún problema iba a haber con el carcelero o algún problema iba a haber con Riguelón o algún problema iba a haber con Malganis. Se sabía, pero no ha sido tan grave, vamos a decir. Podría haber sido más grave, pero no ha sido tan grave que sí, que había un bug en el que directamente esquipeaban la fase entera del carcelero. Pero bueno, sinceramente, no me sorprende. Me lo esperaba. Es lo que hay. Y ojalá lo vuelvan a hacer. Ojalá lo vuelvan a hacer. No han dicho de que vayan a hacerlo, pero sí han dicho que están trabajando en una tecnología de encriptado nueva para que no sea posible dataminear las cosas. Tipo de que no podamos ver algunos bozos o no podamos ver algunas cosas. Para que sea difícil sacar el código. Porque ya sabéis que dataminear, el dataminear consiste en coger el código, desencriptarlo y demás, ¿no? Y oye, por ejemplo, yo que sé, que cosas de lore se dataminen pronto. Entiendo que a la gente que le gusta el lore les puede fastidiar un poco porque no lo ven en el juego. O por ejemplo, una de las cosas que comentan Mongol es que se liqueó el modelo del carcelero muerto al principio del PTR. Entonces, eso era un spoiler muy gordo. ¿Os acordáis, no? Que se liqueó el modelo este del carcelero que está así tirado muerto con el pecho abierto. ¿Os acordáis, no? Y es como, hostia, pues sabemos que el carcelero va a morir. Entonces ya nos hicimos el spoiler de tipo, ah, pues lo matamos. Vaya. Que no sabemos el porqué, pero que ya nos hacemos ese pequeño spoiler, ¿no? Entonces están trabajando en poder encriptar mejor las cosas para que no todo se pueda dataminear. O sea, me parece estupendo. Yo entiendo que siempre va a haber datamining y al final en el PTR siempre van a querer poner cosas para que las testemos. Pero entiendo, hombre, que hay cositas que molaría que no se descubran pronto, ¿no? Que se vean al final, ¿no? Comenta también después qué va a pasar después de LK Classic y dicen que, literalmente, lo que vosotros queráis. ¿Qué queréis? LK Season of Mastery, queréis empezar Classic de cero otra vez, queréis hacer cataclismo pero con algo diferente, tipo a lo mejor no os gustó Firelands, no os gustó la rama de talento simplificada, no os gustó una red en concreto, no os gustó una mazmorra, lo que vosotros queráis. O sea, que están abiertos a lo que la gente quiera para lo que venga después de LK. En plan, ¿queréis saltaros a Pandaria directamente? Saltamos a Pandaria o queréis cataclismo pero con algo muy diferente para que sea una buena expansión porque él dijo en la expansión, o sea, él comentó que sabe que cataclismo fue un bajón de números, con lo cual están abiertos a hacer cambios en cataclismo para que la gente lo disfrute o hacer otra cosa, así que estupendo. Y después ya para terminar, lo de esto es joya. Tío, lo que sepáis en inglés, este clip es joya. Porque ya sabéis que, bueno, cuando acabamos Legión, se rompió la espada, o sea, Sargueras clavó la espada, le drenamos la corrupción, pero la espada sigue ahí clavada. Y nos hemos olvidado de ella. Ya parece que para Blizzard no existe esa espada. Aunque le quitamos la corrupción y demás. Y para seguir un poco la coña que es Hace Costa, que me ha molado, a ver, esto lo tendrían hablado internamente y esto estaría scripteado, pero siguió la coña de decir, ¿espada? ¿De qué espada me estás hablando? Es la polla, tío. Además, me encanta la risita, la risita de niño chico que le sale a Hace Costa, ¿la habéis visto? La risita, la risita inocente que le sale a Hace Costa mientras lo está diciendo. Porque ya lo sabe, ya sabe la coña y sabe el meme. Y la risita de tipo, ¿qué? ¿Qué espada? ¿Sabes? Una risita muy inocente. Mira la risita tan inocente. Mira. Mira, mira, mira. Mira la risita. Mira la risita. Esto ya lo tendrían hablado desde el principio, ya se lo sabía. Y ya lo tendrían hablado. Esto está muy scripteado. Está muy scripteado. Pero mola, tío, en plan que siga la coña. Porque esto os parecerá poco, pero esto me gusta oírlo. ¿Sabes por qué? Porque sabe, le sabe a los memes y le sabe a lo que hablamos la comunidad. Aunque sea un meme que tenemos. Pero él es consciente de que hablamos de cosas. Y de que en Twitter se comenta lo de la espada que está olvidada. O la coña que tiene el mongol siempre de que, ¿cómo? En plan que el mongol dice siempre, dice, estoy deseando de un día hablar con un desarrollador que se le pregunte sobre la espada y diga, ¿cómo que espada? No sabemos que existe una espada. Y me gusta eso porque demuestra de que escuchan a la gente. A lo mejor hacen más o menos casos de lo que decimos, pero nos escuchan. Y son conscientes de las cosas de las que hablamos. De las bromas de las que hablamos, de las cosas serias de las que hablamos, de las tonterías que decimos y de las preocupaciones que tenemos. Y aunque os parezca esto una coña sin más o no parezca que tenga tanta gracia y demás, es muy bueno esto. De verdad, es muy bueno. Es muy bueno porque denota eso, que escucha. Que haga caso o no haga caso, eso ya es otro tema del que hay que preocuparse más o menos. Pero escucha. Tipo, ¿la coña de que se ven mis directos? Es real. ¿La coña de que se ven los directos de Among All? Es real al final. Se ven los vídeos, se ven los memes, se ven las conversaciones en Discord. Se lo ven. Y este tipo de cosas me alegran un montón verlas y oírlas. Y eso, fueron dos muy buenas entrevistas que les hicieron.